Y bienvenidos al bloque deportivo. Vamos a comenzar con toda la información deportiva con los juegos escolares, con la final que se vivió en Río Negro. Hablamos con Leila Piñérez que nos contó sobre todo lo que sucedió y cuántas medallas logró conseguir guarne y en qué posición quedó a nivel general. Vamos a ver qué pasó. Y vamos con toda la información de los juegos escolares departamentales de la final que se vivió en Río Negro con Leila Piñérez. Leila, cuéntanos un poco de qué se vivió en esa final. Muy buenos días para todos. Muchas emociones, emociones de campeones, emociones que algunos no pasamos a otra ronda, pero muy contentos con los resultados. Les cuento que el año pasado tuvimos a nivel general en el puesto 18 y este año tuvimos en el puesto décimo. Entonces, esos ocho puntos es una gran ventaja, es un gran logro porque los municipios que nos ganaron es casi todos de la zona metropolitana. Entonces, estamos súper contentos con estos resultados. ¿Cuántas medallas logró conseguir guarne en esta ocasión? Este año conseguimos 25 medallas divididas así, 10 medallas de oro, 6 medallas de bronce y 9 medallas de plata. Leila, ¿cuáles crees que fueron las disciplinas que más se destacaron en esta final? Pues destacar a todas porque todas hicieron su mayor esfuerzo porque estábamos compitiendo con niños ya preparados. Antes era un festival, era algo recreativo, pero ya hay mucho nivel en estos juegos. Destacamos al deporte de atletismo, que obtuvo 5 medallas de oro. Destacamos al deporte de patinaje, que también obtuvo medalla de oro. Destacamos al deporte de gimnasia y al deporte de levantamiento de pesas. Fueron los deportes que nos apoyaron y nos ayudaron con las medallas de oro. Por ahí vimos que también estuvieron en actividades subacuáticas. ¿Esto es primera vez que van con este deporte o ya habían ido antes? No, primera vez contentos también con este deporte porque es algo nuevo para nosotros, algo nuevo para el municipio. Digo algo nuevo porque primera vez vamos a un evento oficial con las niñas en juegos escolares. Entonces, de hecho, una de las niñas quedó de cuarto puesto, con Medellín, con Sabaneta, con Envigado y luego Guarne. Entonces, mira que el proceso no está muy atrasado, entonces contentos porque la niña quedó de cuarto puesto y el proceso va andando y el proceso cada vez va mejorando. ¿En la Yaya acá para eso se viene ya alguna final más o ya comienza otra la preparación para el otro año? Bueno, esto sigue, es cierto, es día a día, un día empieza un torneo, luego empieza otra eliminatoria, ya terminamos la final departamental en Río Negro, escolares, ya sigue la eliminatoria de juegos intercolegiados, luego sigue la eliminatoria de juegos departamentales y estamos trabajando. Ella, muchísimas gracias por esa información. Gracias, gracias a ustedes por estar pendiente y aprovecho para también agradecerle a los padres de familia que acompañaran a los niños, agradecerle al señor Gelente por la logística de ir y venir porque el municipio estaba muy cerca y agradecerle a los entrenadores, a los niños y seguimos trabajando por el municipio de Guarne. Muchas gracias.